hola vamos en vivo otra vez pero dicen que este puente se llama san rafael este lo corrijo yo si no se llama asi ok? porque me gusta dar la nota bien 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 y no que nada en que en ocasiones ahi vamos van a ver el show ven mas despacio para que no se mareen los pobres bajo tu pinche velocidad de loco aqui estuvimos ya antes dices verdad? y fuimos alla como con la alca atras no es donde es acá? ven? ven? oh aqui fuimos a recuperar unas rancas verdad? que las estuvimos pintando ahi al frente de la misma antes de que era toxica era mi casa ya que uno tiene gusto ahi? piense que si pero pues ya no todo tiene que cambiar y va a cambiar para mejorar no para empeorar por eso me voy de ahi porque ya no es casita feliz para mi ya vieron que yo quiero agarrar una propiedad pues alla donde este bien barato y nada mas agarrar la propiedad nada mas y vivir en una trailita mientras se hace mi casita ah como yo la quiero no como la fabriquen por ahi como yo la quiero pues de una vez les voy dando un anticipo que cuando empiecen a agarrar feria o no solamente una tarjeta de credito pues de ahi voy a comprar un carro del año que viene no de este a que año estamos? del 20 del 20 voy a agarrar un del 20 20 verdad? si? del año 2020 cuando vaya a cumplir 50 años antes antes lo voy a estar estrenando ustedes van a mirar lo que voy a querer agarrar es un jeep un jeep no se de que pero voy a agarrar un jeep antes me gustaba uno pero ahorita ya no me acuerdo ya no estoy enfocada en eso pues no había feria pero ahora si va a haber feria y harta 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 dice el pastor que harta feria pues si harta feria vamos con todo ahora si el me dijo yo quiero una mujer de negocios pues yo quiero un hombre de negocios te pone las pilas porque como va a ser que yo haga feria y tu no pues no dijo yo le voy a ayudar usted ayude a mi nos vamos mano a mano mire vamos para arriba rápido alivianamos la raza que nos aliviena la raza tambien a nosotros cuando yo me refiero cuando les digo que voy a alivianar a la raza es que les voy a mandar el dinero a las que me quieran apoyar vayan a informarse como cuanto cuesta la licencia del mayoreo en México yo les mando dinero ustedes agarran su licencia me agarran mi mercancía todos ganamos ahí ok y una vez ya con tu licencia de mayoreo pues tu misma agarras tu mercancía allá y tu misma vendes allá y tu misma me distribuyes a mi porque yo te estoy pagando con billete verde todo hasta te estoy asegurando tu futuro verdad ya cuando tienes su licencia de mayoreo que yo pagué no tu pues ahí hacemos trato ok esa información es para toda la que esta en México yo ya tenia algo destinado para Cristal Martínez y otra para Dora verdad Dora tu sabras mi hija si es buena estrategia o no pues yo pienso que si vamos a dejarles ser pobres todos cuando me refiero que les voy a ayudar pues a eso me refiero que les voy a ayudar les voy a mandar billete verde no pesos billete verde y la mercancía tiene que estar bien asegurada cuando me la regresen tiene que estar o certificada o por algo por firma que me llegue a mi aquí me la echan en un bus de allá y que vaya bien certificada garantizada la mercancía si no me la garantizan pues entonces yo no se le doy otro billete más para que me garanticen esa mercancía que me llegue a mi residencia sin ningún problema porque esa mercancía ya está registrada ok nadie corre peligro de nada nadie 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 vayan haciendo su tarea y vayan agarrando sus de allá yo les voy a mandar billete verde para que lo agarren y de una vez pues ya vendan ustedes también su mercancía si quieren ayuda yo les ayudo con 100 bolas y ustedes se compran su mercancía y usted le pone precio a esa mercancía a según como se esté vendiendo allá pues no pues usted la agarró de mayoreo usted ponga el precio si no se vende pues qué importa es tuya son tus alhajas tú las usas por eso yo me voy por eso de las alhajas porque a mi me encantan se les hace muy caro pues qué me importa pues son todas mías yo creo que al último ni siquiera las voy a vender verdad me voy a querer quedar yo todas todas toda la mercancía me voy a quedar yo con ella pues es mía hello dude or dudette or whatever todos los del río ya saben verdad ya saben que yo voy tras mi licencia y ya saben a quién le van a caer los regalitos primero a los del río las de las jainas ya las conozco por nombre Olga verdad y otra que acabo de conocer ayer la conocía pero no de nombre y se ha pedido Martínez Jairo Martínez también otra que estaba ahí también Daisy I don't think you gave me your last name Daisy but a special shout out to you Daisy do you have my back? I'll catch your back you catch my back alright baby girl baby boys Tina Moreno ya saben donde buscarme facebook youtube instagram snapchat you guys se me juntan a mi not the other fucking way around and you don't ask me do I know you? and I ask some of them do you need to know me? dude or dudette you attach yourself to me not the other way around you and you 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 perra y esa va a llegar muy alto pues ustedes tienen que estar mirando el billete primero pues yo ya lo tengo aquí descifrado en mi mente nomás es como este caminito nomás de seguirlo porque yo ya la tengo hecha mi hija mi hijos sin ayuda de nadie mira pues de los que no me ayudaron me cabe para más espacio cuatro para más espacio tiene una caguela más ancha pues irá hasta allá se las mando les gusta no les gusta no me importa no me importa nada váyanse y bloquearse solitos porque si no pues los voy a reportar también yo puedo hacer eso pregúntale a facebook youtube instagram a ver si yo puedo hacer esto pues claro que sí a poco no yo puedo hacer eso lo que yo quiera lo puedo hacer y miro dinero por todas partes porque porque en esos dos años me puse a pensar muchas cosas muchas estrategias de cómo hacer dinero cómo recuperar que mis hijas me tengan respeto yo llegué hasta abajo que ya no tenía nada de dinero pues ya no tienen respeto a ver si con este billetito me empiezan a respetar otra vez hijas de la chingada hijas de la verga a ver cómo nos va voy a agarrar cuatro restrainings orders again against all my daughters you do not approach me ok yo soy la mamá y soy la jefa de las jefas miren mis uñas verde blanco y rojo pues así va a ser toda mi línea de ropa que yo voy a sacar al mercado próximamente le puse todas las energías ese party valió mierda pues ahora sí ya estoy toda enfocadita en todo lo que yo voy a hacer mucho dinero pero mucho que no va a caber en varios morrales ustedes van a ver allá nos vemos en caso cerrado en cualquier lugar que yo diga mucho dinero mucho money is coming to me i see it now porque también puedo adivinar mi futuro porque yo lo sé porque aquí está seguir el camino ese es todo ya está hecho para mí quien lo hizo pues yo solita pues ayuda de quien pues ayuda de nadie yo solita casi que hice mis hijas yo solita ya les he dicho muchas veces nunca supe lo que era aquello nunca pues yo las hice suplita verdad que sí ay dios mío ahora como se apaga esta cosa can you guys end it for me because i still i don't know i there's i like that guy says google it baby light chat all messages are are uh hide all chat messages no i want to light chats all messages to light chats all the messages i want to see here how we do that them are used to going on on facebook but now i really going over there now it works the other way around let's fix it let's fix it go live here and have all those people watch me on facebook started the wrong way i barely realized not over there this here and then throw it everywhere now that's the way it works got you so i'm wasting my wi-fi with this shitty ass fun fun cricket me dijo ya se acabo todos sus wi-fi fucking shit so mi poso me agarro otra marca que es cricket a ver si esta mejor pues no pues tambien valen verga tambien el cricket mejor me tengo que ir para aquellos que son carisimos y que tiene una unas imágenes bonitas que eso es lo que ustedes se merecen pura calidad buena de mercancía de ropa de mi de que yo me de mis estiraditas pues mira aquel lado mira este mira la papada ya no se ve pues eso lo voy a conseguir tambien yo solita con una tarjetita de crédito no tengo que estar esperando nada a nadie yo sola me voy a arreglar mi crédito pues lo voy a ir pagando en paguitos pues como se paga en paguitos pues igual en paguitos con una tarjetita de crédito entonces yo voy a hacer mis arreglitos pero posiblemente en México porque no soy pendeja pasar gastando tanta feria aqui alla en México me hago mis arreglitos y ya ustedes van a ver como queda esta belleza si asi estoy buena pues cuando se me suban las chichis pa arriba se me broten las nalgas pa afuera se me arregle mi naricita se me... nada se tiene que hacer aca porque es fabuloso already I love it ojo lo hubiese que me hagan unos dimples aqui maybe dimples maybe a butt chin already have it pero que le hagan mas emphasized like that in the nose pick it up a notch ay I can really I can really breathe better once I do that I have breathing problems and snoring problems cause the fucking nose that I got pero no voy a renegar contra Dios ni nada porque se lo hace todo bien nomas le voy a dar una ayudadita así va con un dinerito con esta la disfruta que me dio Dios pues casi no puedo respirar entonces nomas le voy a dar una ayudadita nada mas así y una afinada una afinada nomas así afiladita así nomas espingadita otra estiradita aquí encina, encina, encina y encina no me gusta la vejes no me voy a dejar ir por la vejes así nomas pues vamos a dar una alzadita una estiradita una estiradita eh play it around in your brain relax until you come to that conclusion what I'm saying is right todos los del río not eye is I'm saying we got each other back yet I think so we got each other back yet it is reconnecting and I don't want it reconnect ¿Cómo do I pull the plug on this one again? I've got to fight that button. The other one says finalizado.